Pendejo, si, todos fuimos a venirnos a la vez ahora Ya vas a entrar a... No, está cococos, no tipo cococos Ya conté que hay una mamá de hijos Este come mamá de hijos a todos Por favor, ¿cuál es de estas líneas? ¡Suscríbete al canal! ¡Apúrate, perro! ¿Qué pasa? ¡Rápido! ¡Rápido, Daría! ¡Rápido, más rápido! ¡Camina! ¡Rápido, tienes que... ¡No, ya perdiste! ¡Tienes que... ¡Ah! ¡Ay, qué culera eres! ¡No te vayas los pies y no te vayas los pies y no te vayas! ¡No, ya perdiste, por favor! ¡No, ya perdiste, por favor! ¡No, ya perdiste, por favor! ¡No! 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 ¡No me pasa que sí! ¡No me aguanta! ¡No! ¡No! ¡Ya perdiste, por favor! ¡No te vayas los pies! ¡Por favor! ¡Orga no! ¡No te vayas los pies y no te vayas! Se va muerta, loco tengo un Icon 7 Plus y no le puedo quitar el reporte, ¿por qué? Amor, ¿cuál te la hace? Helado, helado, pero es antes de tu mamá que se dice así. Es video. ¡Arenita! ¿Qué pasa? ¿Cómo no se bañó? Ahí está. ¡Ahí está! Vete para allá, vete para allá. Vete para allá, vete para allá. Y te vayas, güey. Te da pena. Mira, yo no le quité el cordoncito. Esta es la que tenía el arillo oxidado. Te dijiste, me encontré esta cosa, se la voy a cambiar. Esta es mi llave. ¡Ay, por favor, dígale algo a su hijo! Sí, pero las dos traes ching. Las dos traes ching. ¡Ah! En el partido de fútbol cuando dice... ¿Cuántos años cumple? ¿16 o 17? ¡Hola, hola! ¡15! ¡Ay, mira qué guapa! Bueno. ¡Hola! Bueno, bueno. Vamos a aprovechar que me está grabando. ¡Ay, bien, gracias! Me imagino que es frío de estar haciendo allá. ¿Y se le quita más? Sí. 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 Se veía bonita su camioneta. Sí. ¡Hola! 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 Tienen el pastel. ¡Hola! ¡Hola! Te ajeno del pastel y quiero que... ¡Ey! ¡La foto acá! No, 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 no. Se tomaron de medicamentos. Gracias. ¡Adiós! ¡Las gracias! ¡Hasta 1, 2, 2, 3! Es que hace rato nos de lastreira. ¡Jejeje! Tengo que al destacarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, gracias! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Ahí está! Espérate si tiene que comprenderse primero. Hay mucho aire. ¡Hálame! ¡Ya! ¡No, si no es una dinamita! ¡No, es que necesita más papel! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no la cortas? ¡Graciosa! ¡No, creo que la pusiste al revés! ¡No! ¡Córtala hasta donde está la parte de ahí! ¡Eso no lo grabes, hijo, por favor! ¡Pero si la mecha está rojera! ¡No! Es la base para... ¡Cuidado! ¡Ves la mesa! ¡Así, así! ¡Voy a dar otra vuelta! ¡Voy a dar otra vuelta! ¡El rey David! ¡Eso! ¡Aaah! ¡La puta es aquí! ¡La puta es aquí! ¡La puta es aquí! ¡La puta es aquí! ¡Sóla la rera! ¡Sóla la rera! ¡Si! ¡Si era así! ¡Hala! ¡Cosa niño! ¡Era al revés! ¡O si! ¡Era al revés! ¡Estaba al revés! A ver... todo, chao no, necesito una toma de... por fin regresaste y... vamos a ver ¿está bien? ¿está bien en ese año? 25 años ¿tú vas a cumplir que yo? bueno morida morida 25 años haceme medio aplauso ¡bravo! listo y que la América chingue su madre ¡hasta la mierda! ¡idiotas! ¡te estaba caliente la cuchara, estúpido! ¿si no grabaste eso? ¡pendejos! no, 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 que se va a quemar este ¿que se va a quemar este? ¿que se va a quemar este? ¿que se va a quemar este? ¡idiotas! la mierda ¡hasta la mierda! quita la cuchillita ¡ay! ¡ah, pero esta baja y te camo, te camo bien idiota ¿eh? mi cama no camamos pero lo mismo Es perro, es perro Abajo, cántate, vámonos, píjale Al lado Al otro lado Abajo, cántate, vámonos 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 Gracias por ver el video.